Buenas, me llamo Inma, realizo boxeo, spinning, entrenamiento de fuerza y recientemente atletismo, entre otros muchos. Considero que tengo que ser una de las ganadoras porque en cada entrenamiento le echo garra, le echo ganas, le echo ilusión. Lucho cada día por ser mejor o mi mejor versión y sobre todo contra esta, que es la única que es capaz de ponerme límite.